muy buena gente vamos a salir con dark souls estoy grabando este vídeo junto con él a continuación del pontífice Sullivan por eso estoy con la misma ropa y nos salteamos una zona que es el lago ardiente en las catacumbas es una zona opcional es una zona oculta secreta hay varias cosas acá ocultas pero vamos a ir al jefe de la zona que recién estuve probando recién viene y mato está ahí atrás en aquella puerta acá hay un hay un gusano gigante que lo mato un arma es un arma en realidad no sé si es un enemigo o alguien que manda largas flechas bueno acá largan flechas y no puedo estar mucho tiempo porque parece una fecha gigante y te mata pero hay una forma por ese camino subiendo por ahí en llegar a esa zona y parar el mecanismo es el que te tira las flechas y podés ver la zona con tranquilidad bueno acá tenemos este es el jefe del rey viejo rey demonio ajá que pega fuerte los patrones de ataque no son difíciles pero hay que estar atentos bien ahí va a pegar el arrastre con el martillo ese y pum ah ese ataque de área es bastante peligroso pero bueno ahí se prendió un fuego y va a tirar unas bolas yo por lo general cuando hace eso me me oculto por acá así yo a ver unas bolas de fuego me pegaron igual pero bueno vamos a tratar de esquivar y le pegamos corremos esas son mis almas ahí invoco de vuelta las bolas nos hace ese ataque de área que tira todo el fuego por todos lados y nos vamos a acercar de vuelta cuando hace esto queda descubierto para que le podamos pegar ahí tira las bolas de fuego de vuelta y vamos a tratar de esquivar esto y le ganamos el viejo rey demonio alma del viejo rey demonio aceptar bueno seguramente acá vamos braza restaurada ahora tengo la brasa restaurada por acá va a estar logger acá está loggera y bueno ese fue olvidadito cortito al pie rápido espero que les haya gustado en el próximo vamos a ver otro jefe más creo que voy a ir a matar a la vairari nos vemos gente hasta la próxima